All of my life I've been just walking All of my nights I fell all right And I know it's not for me the way you're walking And I know it is not fine just free my mind All of my nights I fell all right 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 Es una idea que surgió cuando cumplimos 30 años. Necesitábamos un cambio, seguir confiando en el país, reinvirtiendo y llevar a la marca a los primeros niveles del país. Bueno, nosotros queríamos algo que sea chic y a la vez que tenga algo francés, porque siempre las ideas de nuestros diseños se refieren mucho a la escuela francesa. Y queríamos algo también vintage. Realmente, bueno, deseamos que esto sea un disfrute para todas nuestras ciudades. El acompañamiento a Melocotón es histórico. Es una de las marcas que desde el nacimiento del shopping venimos acompañando. Y bueno, vamos creciendo de alguna manera juntos y Andrea y todo el equipo siempre nos predisponen muy bien. Además de crecer con Melocotón, el shopping no para de crecer. No, por suerte hay aperturas, hay cambios de imagen en los locales. Este es un buen ejemplo de lo que la gente invierte en nuestro centro comercial y eso es gratificante. Es un lugar que se renueva constantemente. Esa es la idea y sobre todo es ofrecerle a los clientes lo mejor que esté ocurriendo en la ciudad y en Argentina, porque Melocotón también ha crecido y tiene locales por otros lados, así que estamos contentos. Está divino, me encanta la araña, está más organizado para ver, está muy lindo. Tiene otra onda local, una onda más europea, sí, está muy lindo. El cambio se comenzó en Buenos Aires y toda esta nueva imagen que realmente está muy aceptada por todos los clientes y la ropa luce muy bien y estamos muy contentos. Me encantó la nueva temporada. ¿Cómo hacemos para controlarnos? ¿Imposible? No, la tengo a mi hermana que es por ahí, controla bastante. La verdad que es muy linda toda la colección, los blazers, los pantalones, a mí me encantó eso. Así que mirando a ver cuál me llevo. Tenés que elegir uno, todo no te puede llevar hoy. Obvio, bueno, pero por el viaje todo se puede. Buenísimo, muy europeo. A eso vinimos a conocer el local, pero nada que ver con el local anterior, la impronta esta así parisina. Está buenísima la onda que le dieron. Está todo renovado, muy bueno. Entraron, ¿viajaron a París? Sí, es como una onda París, está bueno, la verdad que sí. Un local que ha quedado muy cálido, que te invita a entrar y te invita a quedarte. Es tan increíble la nueva temporada que te digo que se tiene que comprar todo. ¿Cómo hacemos para comprar? Hay que sacar la tarjeta, pedirle la chequera a los maridos. Regalito, regalito. Regalito, regalito. Es increíble la moda, la ropa y la verdad que quedó re lindo. Con chusmia hace un poco y hay cosas re lindas, así que bueno, veremos. Bellísimo. Realmente espectacular. Es una maravilla. Tiene estilo francés. Lo que nos gustan los rosarinos. Tiene mucha onda parisina. Sí.